Buenas noches profe, mi nombre es Wilter Condor y pertenezco a cuarto semestre, sección A, matutina. En esta noche le voy a presentar acerca de mi página web. En mi página web es llamado Estudio Creativo, en el cual podemos encontrar un inicio sobre mi porfolio y contactos. Estudio Creativo lo hacemos diferente, lo hacemos genial. Tenemos un contacto. Estudio Creativo, contactos. Podemos poner nombre, apellido, teléfonos, correo electrónico, ciudad, podemos estar en Guayaquil, un mensaje, enviar, se va enviando. Aquí nos encontramos en el mapa. Gracias por contactar con nosotros, nos ponemos en contacto contigo muy pronto. La respuesta, el Whatsapp. ¿En qué te podemos ayudar? Aquí está, podemos chatear en Whatsapp. También tenemos un inicio. Tenemos lo que son servicios, clientes y noticias. Podemos dar clic en noticias. Inicio, clientes, noticias. Tenemos rótulos, estudio creativo. Aquí podemos encontrar un revisa mis diseños. Clic aquí, porfolio. Porfolio, los diseños. Sobre mí. Tenemos estudio creativo. Lo hacemos diferente, lo hacemos genial. Podemos encontrar Facebook. Podemos encontrar Twitter. Twitter y YouTube. Aquí está Twitter. YouTube. Y Facebook. También tenemos los trabajos realizados. Los clientes, los clientes, los productos. La imprenta Mariscal. Sismode. Y Grupo Sigma Plus. También tenemos el Whatsapp. Estudio creativo sobre mí. Crea un porfolio. Podemos encontrar la información. Trabajos hechos por nosotros. Estudio creativo. Esta es mi página web. Hola, ¿cómo te va? Lo hacemos diferentes y contactos. Los clientes. También podemos irnos aquí a porfolio. Rótulos. Podemos encontrar un estudio creativo. Le ofrecemos una importante línea de servicios que le permitirá destacar su negocio. Y sin duda alguna obtendrá un crecimiento importante en ventas y posicionamiento de su marca. La mente de sus clientes potenciales. Aquí podemos encontrar lo que es estudio creativo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.